Na, 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 yeah Ski, I'm Jani, Mami Uh, yeah, uh, uh, yeah Uh, hey, una razón para seguir Ya no me sigo el rumbo de la Wii Mucha droga en el first team Estamos los verdes en el maritín Una razón para ganar Ni un mal viaje me va a frenar Trajo las febre para gastar Como que otro nos quiere matar Una razón para seguir Ya no me sé de la mano de la whip Mucha droga en el festín Tenemos los verdes en el maritín Una razón para ganar Y el mal viaje me va a frenar Queremos ver y va a gastar Como que otro nos quiere matar Fuck de presco, si muero por ti No siento nada y me alejé Ahora no sé qué es ser feliz Y mis amigos pensaron que cambié Mis pecados me siguen a diario He usado la ayuda pa' poder sacarlos No me rindo aunque me sangre en las manos Y el que creyó en mí está anexado Me hablan de muerte y aquí la espero Si un día me voy será sonriendo Para esconder lo que me duele aquí adentro Pasan los días y parezco muerto Perdí mi tiempo sintiéndome mal Soy una adicta a estar y fumar Lo siento pa' me voy a cuidar Todo lo hago pa' poder tragar Ahora voy solo sin ver a morir Pues lo que cuentan yo ya lo viví Miro pa' arriba y ya quiero subir Pero sé que aún no tengo que ir Levanto la frente y me pongo los guantes En mí no vive el niño de antes Con diecinueve y aguantan el hambre Pues mi familia no cría comandos Quiero una feria pa' darle a mi hermano Pa' lo que quiera y de tu ché hermano Quiero un día pa' patar a mi perro Sé tan es mío pero como lo amo Mis pecados me siguen a diario He usado la ayuda pa' poder sacarlos No me rindo aunque me sangre en las manos Y el que creyó en mí está anexado Me hablan de muerte y aquí la espero Si un día me voy será sonriendo Para esconder lo que me duele aquí adentro Pasan los días y parezco muerto Ahora voy solo sin miedo a morir Pues lo que cuentan yo ya lo viví Miro pa' arriba y ya quiero subir Pero sé que aún no tengo que ir El meme de quien he hecho humo de honey Queremos los demos y que lleva el money Me miran sonriendo aventando los dados Miradas nos siguen bien falsas que andamos Rodando en cuerna pasando la chill Con quien es el meme de Carly Ruiz Oyendo a Acapulco entregar el truco Porque el dulce ya me lo comí Ahora habito fuego, lo malo lo quiebro Piensan que me alcanzan y yo acelero Quería matarme esa bruja maldita Pero hace tiempo que todo lo veo Ahora me envidian por ser un artista No me hacen nada pues yo soy veneno Entro al antro y me piden el insta Tanto el humo que nubla la vista Piden que raspa hasta que resista Ya le decís y presto la visa Con ojos rojos cerrando los tratos La noche en Indurana ando desvelado En mi flota siempre bien mal tripeado Sin miedo a nada y así la apretamos Me culpan de robo, me tachan de malo Dicen que la vendo, dicen que reparto Voy con mi combo buscando el baro Tu gata me mira cuando ando fumando Me culpan de robo, me tachan de malo Dicen que la vendo, dicen que reparto Voy con mi combo buscando el baro Tu gata me mira cuando ando fumando Las puertas aumentan la envidia también Tienen la muestra y yo la robé Salen las ventas y nos quieren ver Todo cambió, ahora estamos bless Embramos con nieve en el calcetín Y los junkies la quieren probar Gafas escuras porque ando bien gris Y con la coca para reirretar Me culpan de robo, me tachan de malo Dicen que la vendo, dicen que reparto Voy con mi combo buscando el baro Tu gata me mira cuando ando fumando Y con la coca para reirretar